Nosotros las semanas que vienen, el día miércoles, desde la coalición cívica en Cambiemos, vamos a hacer una visita a la cooperativa La Juanita, fundada por Toti Flores, hoy diputado nacional de la coalición cívica en Cambiemos, y vamos a visitar La Juanita. Queremos hacer extensiva la población de Salto a aquellas personas que quieran conocer la cooperativa, ya somos un grupo importante, pero no importa, el lugar lo vamos a hacer igual para que vaya quien quiera. Hablamos de él, perdón, el 8. El miércoles 8, vamos a salir a la mañana, vamos a visitar la cooperativa y vamos a ver cómo se puede hacer realidad que con trabajo se puede salir adelante y no tener que depender de que el gobierno te dé un plan. Cómo gente, en este caso concretamente de Toti Flores y su gente, que se negaron a recibir planes allá por el 2001, pudieron salir adelante con trabajo armando una cooperativa, y hoy una cooperativa ejemplar donde se exporta y tiene un montón de actividades y un montón de gente que trabaja ahí, un montón de gente excluida de alguna manera del sistema que no tiene cabida en un puesto formal, por falta de estudio, por lo que fuere, y está trabajando en esta cooperativa. Es una experiencia muy rica, así que invitamos a la comunidad, el que quiera acercarse, que se comunique con nosotros, que este sábado estamos cerrando ya el viaje para hacerlo, el miércoles que viene. Miércoles de noche. ¡Gracias! ¡Gracias!